Durante el recreo, Dramarí estaba jugando con su casimerito. Dramarí, ¿sabías que a mí me dicen Paco Procopio? ¿Y por qué te dicen a ti Paco Procopio? Porque te quito tu casimerito. Mira qué casualidad, a mí me dicen Ana Alighi. ¿Y por qué te dicen Ana Alighi? Porque si no me lo devuelves, me convierto en Piggy. ¡Atrápen a ese espécimen de banana terrícola! A ver si te acuerdas, Memín, ¿cómo se dice té en inglés? Facilito, teacher, té se dice ti. Muy bueno, ahora construye una oración con ti. ¿Ti, mi Turner, tiene padrinos mágicos? ¡Apúrate, Memín, que en dos horas es la operación de tu papá! Hospital Central de Cacahuay. ¡Uy, qué bueno que llegaron, Juana, estoy asustado! Pero si esta mañana tú estabas muy tranquilo, Guille. Sí, pero la enfermera vino y dijo que no estuviera nervioso, que todo iba a salir bien. Pero yo no veo por qué eso que dijo la enfermera de asustarte. ¡Porque se lo dijo al doctor! ¿Sabes por qué Mamertico no va al acuario? Porque su signo es Pisces. ¡Hey, ya compraste tu libro de chistes! ¡Bienvenidos a Jajabay! Disponible en Amazon por solo 5 dólares 99 centavos. Disponible ya para todas las tabletas en babychistes.com. ¡Mamá, cómprame el libro de chistes! ¿Cómo se dice en japonés Gacha Life? ¡Qué muñequitos más kawaii! Papá, 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 aquellos niños me están diciendo Buzz Lightyear. Pues ya verán esos babosos, voy a hablar con ellos ahora mismo. Bien pensado, Woody. Superbodega Candelario, si está vencido, tiene 10% de descuento. ¡Hola, caballero! Por favor comuníqueme con el señor, me huele mala, de aferida boca. ¡Oigan todos, me huele mal la boca! ¡Por suerte tienes mascarilla, puerco! ¿Qué le dice una silla a otra cuando se va? ¡Silla later! Disculpe, teacher, ¿qué quiere decir what's your name? ¿Cómo te llamas? ¡Mamartijo, mucho gusto! ¡Mamartijo! Se abre el telón, aparece Memín jugando fútbol, comiéndose una hamburguesa. Segundo acto, Memín jugando básquetbol, comiéndose un taco. Se cierra el telón, ¿cómo se llama la obra? Memín, no juegue con la comida. Si ves los siguientes chistes viejos pero buenos, veo algo muy bueno en tu futuro. Una mañana en la escuela de Jajawai. ¡Niños, pasen al frente a recitar sus poemas! ¡Ahí viene la luna, vomitando estrellas! ¡Ay, ay, ay, qué bella, ay, ay, qué bella! ¡Chancla, de esta no me sapo, no se me olvidó escribir el poema asignado. La torta es buena y la escuela también, por eso me gusta portarme bien. ¡Ay, vigencita, de huellas pie, ya casi me toca y no sé qué hacer! ¡Uy, ya casi se acaba la clase! ¡María, serás la última por hoy! ¡Gracias, vigencita, por librarme de esta tarea bendita! El trompo da vueltas y si lo miras te marea. ¡Ah, y profe, Memín no hizo la tarea! ¿Por qué Superman castigó a su hijo? ¡Porque fue al cine sin su permiso! ¡Durante la clase de inglés! ¡Repaso, Memín! ¿Cómo se dice profesor en inglés? ¡Facilito, profesor, se dice teacher! ¡Bravo, usa teacher en una oración! ¡Dramaría es una me, teacher! ¿Cuál es la comida favorita de los perros? ¡Los guau, guau, guafles! ¡Mamá, en la escuela dicen que me ofendo fácil y que soy una exagerada! ¡No les hagas caso! ¡Son niños y no saben lo que dicen! ¡Ya sabía yo que ibas a ponerte del lado de ellos! ¿Cuál es el colmo de un glotón? ¡Llamarse Pancho Colace! En el recreo, Memín y Mamertico se están por meter en tremendo problema ¡Ahí se va Memín! ¡Azájala! ¿Quién me pegó ese pelotazo, eh? ¿Quién me lo pegó? Ya verá quien haya sido, te puedes ir despidiendo de este mundo ¡Oye, papá Natas! ¡Vete con tus gritos al otro patio o te prometo que te arrepentirás! ¡Guau, Dramaría! ¡Gracias por defender! ¡No! ¡Qué defender ni qué nada! ¡Es que no podía escuchar a mis chinos con ese escándalo! Después del recreo, Mamertico en clase de geometría Mamertico, ¿cuántas pulgadas caben en un centímetro? Eh, bueno, en un centímetro no sé Pero en un perro caben muchas pulgadas y garrapatadas Mientras tanto, en el salón de al lado Entre las articulaciones del hombre tenemos Los tobillos, las rodillas, las muñecas y los hombros Permiso, profe, yo tengo una duda Si los hombres tienen hombro, las mujeres tienen mujeres ¿Por qué todos los monos tienen novias? Porque son monísimos A ver, Memín Si un chocolate te cuesta 50 pesos Y solo tienes 20 ¿Qué harías en ese caso? Profe, me compro otra cosa Porque ese chocolate está muy caro ¿Cuáles son los perros más troll? ¡Los Popa Troll! Una mamá va con su hija al colegio para dar una queja Permiso, maestra, ¿se puede? Sí, cómo no, ¿en qué le ayudo? En su clase hay unos niños que le dicen Caeli a mi hija ¡Uy! ¿Y desde cuándo te dicen así? ¡Desde el mi-mi-mi-miércoles! ¡Mi-mi-mi-miércoles! ¿Qué es amarillo por fuera, blanco por dentro y atraviesa paredes? ¡Una banana fantasma! María, dime una profesión que trabaje con cemento ¡Un albañil, profesita! Muy bien, Memín, dime una profesión que trabaje con carros Facilito, profe, un carpintero ¿De dónde sacas ese disparate? La misma palabra lo dice, carpintero Es un pintor de carro en inglés Se abre el telón Primer acto, el papá de Yura no la deja ir al parque Segundo acto, la mamá de Yura tampoco la deja ir al parque Se cierra el telón ¿Cómo se llama la obra? ¡Yura sin parque! En una fiesta de signos de puntuación están todos bailando Menos un puntito que estaba solito en una esquina En eso se le acerca una coma y le pregunta Oye, punto, ¿y por qué no bailas con nosotros? Es que yo soy un punto y aparte ¿Cuál es el youtuber favorito de Thor? ¿Raptor Gamer? Después de clases, Memín llega a su casa Hola, Memín, ¿cómo te fue en el examen de inglés? Me fue bien sisisísimo, papá ¿Tú estás seguro? Porque yo no te vi estudiando anoche Sí, tú va a ver, voy a llamar al teacher Hello Teacher, tengo una duda ¿Qué significa Yes, sir, he got the best grade? Sí, señor Él sacó la mejor nota Más tarde, ese mismo día Doña Juana, Memín me pegó ¿Qué? ¿Que te pegó? Usted me va de castigo para tu cuarto, Memín No, mamá, lo que pasa... A mí no me replique, venga, de castigo para su cuarto ¿Y qué pasó aquí, mamertico? No me lo explico, don Guille Yo solo quería decir que Memín me pegó mi muñeco que estaba rosa Después de arreglar el malentendido, Memín y Mamertico van al parque a jugar ¿Qué te pasa, Madía? Ay, es que la colonia que tiene puesta Mamertico me molesta Y mi colonia sin que te hizo Era un árbol tan chaparro, pero tan chaparro Ay, digo, perdón, es que es una semilla ¿Sabes cuál es la clase favorita de los caballos? La clase de inglés Un día la familia de Memín fue a tirarse unas fotos para Navidad Digan chis El niño que sonría, por favor Memín, sonríe para la foto No puedo, mamá, que estoy jugando Memín, sonríe o te quito el teléfono ese hasta el año que viene ¿Cuál es la simply? ¡Ah! 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 ¡Gracias!